Música Franklin Pereira, dirigente del Club Millón Giré Franklin, primera victoria, debutas con una victoria muy importante acá en este en este torneo, un torneo que es bastante corto, cuéntanos Nada, este, ante... quiero dar las gracias a Dios de verdad por la oportunidad y de verdad nos sentimos muy bien por el juego, por el primer partido, perdón y por la victoria Cuéntanos de las luces del Palacio donde siempre se dice que llega la presión en ese momento Mira, ahora como manager es totalmente diferente tú sabes, la presión es totalmente diferente uno a veces como jugador no entiende lo manager pero ahora que estoy en esta posición entiendo realmente y hay un poquito de presión siempre y más cuando es la primera vez, tú sabes y más cuando es el primer juego pero gracias a Dios pudimos manejar esa parte y salimos bien A veces llega la emoción de como tú fuiste jugador justamente con el Club Millón Giré de que cuando ves un error en la cancha de algunos jugadores querer soltar la tabla y meterte al tabloncillo Sí, claro, claro me pasó, me pasó varias veces pero uno controla esa emoción realmente ¿Qué se puede esperar en lo adelante del Club Millón Giré? Seguir trabajando seguir trabajando duro seguir profesionando en las cosas que estamos débiles seguir fortaleciendo nuestras cosas que tenemos en nuestras fortalezas valga la redundancia y nada ir disminuyendo la brecha de la cosa negativa de nuestras debilidades que tenemos Gracias, Neji Siempre la hablo en el mar Gracias por ver el video.